El paquete de movilidad aprobado por la Unión Europea está introduciendo paulatinamente importantes novedades para el transporte de mercancías por carretera. La mayoría de las medidas aprobadas entrarán en vigor a lo largo de este 2022, ya que el año pasado tan sólo se aplicó la nueva regulación relativa a los tiempos de conducción y descanso. Así, en febrero de este año se empezará a aplicar la nueva normativa sobre desplazamiento de conductores entre países de la Unión Europea y la exigencia del salario mínimo. Respecto al primer asunto, la nueva regulación exigirá que los conductores que realicen operaciones de transporte internacional o de cabotaje perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado. Se excluye de esta obligación a los transportes en tránsito así como a los transportes bilaterales. Para su control, la empresa deberá realizar previamente a la prestación del servicio una declaración de desplazamiento de sus conductores que deberá enviar a un sistema electrónico centralizado en la Comisión Europea denominado IMI. El estado de acogida podrá controlar así la correcta realización del mismo. La nueva normativa sobre el acceso a la profesión al mercado de transporte y al control de la competencia desleal y limitación del cabotaje también entrará en vigor el próximo mes. Se regulará de forma más detallada el requisito de establecimiento que deben cumplir las empresas de transportes que exigirá que tengan una actividad real en el país donde estén establecidas. Las nuevas reglas de acceso al mercado de transporte internacional fijan importantes restricciones a la realización perenne de operaciones de cabotaje que lleven a cabo las empresas deslocalizadas. Se establecen dos requisitos básicos, el periodo de enfriamiento de cuatro días que impide la realización de operaciones de cabotaje continuas dentro del mismo país y con el mismo vehículo en dicho plazo temporal y la obligación para los vehículos que realicen transporte internacional de regresar cada ocho semanas al país donde está matriculado. Para garantizar el cumplimiento de todas estas nuevas medidas, al realizar controles en carretera, los agentes deberán constatar que se cumplen todos los requisitos exigidos. Para ello, los transportistas que realicen un transporte internacional estarán obligados a registrar en el tacógrafo cada vez que crucen una frontera, de tal modo que si el aparato no lo registra automáticamente, el conductor deberá hacerlo manualmente. Si el cruce se produce al viajar en un férreo tren, el conductor deberá anotarlo en el puerto o estación de llegada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!